El Servicio Meteorológico Nacional alertó a Coahuila de lluvias intensas durante los siguientes días a consecuencia de un centro de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y el ingreso de humedad del Golfo de México. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, así como de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Ante estos pronósticos, el subsecretario de Protección Civil del Estado, Francisco Martínez Sábalos, invitó a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes. Le pedimos a la gente que revise en sus hogares, que si no hay una actividad muy urgente que tenga que hacer, pues se quede en su hogar, resaltado. Dijo que las precipitaciones de mayor intensidad podrían proporcionar la caída de hasta 150 milímetros de agua, lo que facilitaría deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Si ya está en la calle circulando, sea de manera personal o en su vehículo, que tenga cuidado con los arroyos, con los vados, que no se exponga a cruzar con su vehículo un vado crecido con agua de descubrimiento fluvial, porque esto puede poner en riesgo su vida. Estas condiciones climáticas se podrían extender por los siguientes días con intervalos de chubascos con lluvia puntuales, fuertes y tolvaneras durante el viernes, sábado y domingo. Con imágenes de Adrián Fuentes, para Telezócalo, Diana Martínez.